Hermoso cariño, va para ti mi amor Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para ti Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contenta y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, ¿dónde andas? Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contenta y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño